Música Así cantaron cumpleaños a la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. La institución cumplió 30 años de fundación y qué mejor forma de celebrarlo que con buena música. Música Este es un programa de la sede Región Brunca de la UNA y es respaldado por la Municipalidad de Pérez Celedón, el Ministerio de Educación Pública y la Asociación de la Escuela de Música Sinfónica. Celebramos 30 años de servicio al cantón, a la comunidad de Pérez Celedón y la Región Brunca. Celebramos 30 años de éxito, de logro, de metas, de sueños cumplidos. Más de mil personas, estudiantes han pasado por esta institución. Hoy es un reflejo de eso, tuvimos una orquesta de 140 alumnos que también tenía exalumnos, ex profesores. Una comunidad llena de alegría, celebrando los 30 años de esta escuela, que nació con poquitos alumnos y tres instrumentos y que hoy vemos reflejado todo el impacto y todo el éxito que ha tenido. Se fundó en el año 1994 por iniciativa del académico Wilber Vargas como un proyecto de la universidad para brindar oportunidades de formación musical a niños y jóvenes de la zona. Las primeras clases se impartieron en la Escuela Pedro Pérez Celedón, a una población estudiantil integrada por niños y jóvenes atendidos por cinco profesores en áreas elementales como la lectura musical, instrumentos complementarios, flauta dulce, canto, guitarra e instrumentos sinfónicos. Un agradecimiento a Dios porque Él permitió que todo esto se hiciera al principio con miles costos y sin recursos, pero la dicha es que todo se fue cuajando como Dios quiso y por eso hoy pues hemos tenido un repunte hermoso a nivel nacional e internacional. Y como algunos dijeron ahí en los discursos, en realidad la sinfónica además de la parte de la música se ha dado una cuestión de estabilidad de muchísimos hogares porque ya muchos de ellos son profesionales, trabajan en orquestas en otras partes del mundo a nivel nacional y también a nivel local ahora que son profesores de la Escuela de Música. ¿De dónde salió la idea de crearla? Bueno, yo fui campesino toda mi juventud y siempre quise la música y cuando me fui a estudiar, estudié después de los 24 años, ya no podía ser músico e instrumentista y logré graduarme en la parte de dirección coral y en la parte pedagógica. Y cuando estaba en San José surgió la posibilidad de regresarme nuevamente a Pérez Celedón y ahí surgió el sueño, después de haber visto muchas orquestas y coros en el Valle Central, de ahí surgió la idea de la ansiedad y la ilusión de hacer una orquesta, una escuela de música sinfónica, por esa razón básicamente y hoy tenemos lo que tenemos, gracias a Dios. Actualmente tiene nueve conjuntos sinfónicos, desde nivel inicial hasta intermedio, con alto valor de ejecución, camerata inicial, camerata elemental, camerata intermedia, tres bandas, una big bang, una brunca, también jazz, además, el taller coral, canto infantil, conjunto de flautas dulces y grupos de cámara como ensamble de saxofones, cuartetos de clarinetes. Desde el 2014 cuenta con instalaciones propias en el Centro de Arte y Cultura de Pérez Celedón. Hoy tiene 242 alumnos, 30 profesores y nueve funcionarios administrativos. Desde los 10 años, toda esa historia de la Escuela Pedro Pérez, la municipalidad y ahora actualmente en el Centro de Arte y Cultura, en la Escuela Música. ¿Qué significa para usted? Wow, mucho, todo, las lágrimas brotan, el recordar tantos amigos, tantos conocidos, tantas experiencias, tantos viajes, tantos conciertos, tantos ensayos, es muy emotivo, es muy, muy emotivo, muy grandioso y se me salieron las lágrimas, o sea, unas lágrimitas, claro que sí. ¿Y hasta cuándo, Michael? Hasta que Dios quiera, sí, sí, toda la vida, sí, que Dios me permita continuar con la Escuela de Música y aquí estaremos. ¿Ahora qué se viene? Las metas y los proyectos a futuro son muchísimos para la escuela, deseamos expandirnos, deseamos que la escuela pueda tener subsedes en otros lugares, que puedan, que puedan más niños de la región Brunca, de aquí hasta la frontera, puedan tener este momento musical, esta experiencia, recibir clases, aprender a tocar un instrumento, que no solamente los va a hacer músicos, sino también personas más integrales para aportar mejores cambios a la sociedad. Y también más proyección internacional, queremos buscar las formas de poder llevar nuestros conjuntos a giras internacionales también. Muchas personas se sumaron a este festejo.